Frenadeso Noticias que se dio ayer en la sede de la policía cuando la ministra de salud anuncia que hay ya ocho casos confirmados del virus COVID-19 del coronavirus. Lamentamos la ineficacia, inoperancia e incapacidad de las instituciones responsables de la atención de esta situación y vemos como, admirablemente, de un día para otro, de un caso, aparecen ocho casos. Esto nos pone a nosotros en relación a la población, a la cantidad de población de América Latina con la mayor cantidad de casos que se ha dado en menos tiempo. Entonces, esto aunado a que la población históricamente en Panamá ha sufrido la desatención en materia de salud y la despreocupación en la inversión que se hace a la atención de los problemas de salud, obviamente, esto agrava la situación y el grado de alarma es mucho más delicado para la población. Lamentamos, como organizaciones sociales y populares, la muerte del profesor Norarto González e igual las malas condiciones de todos los afectados, la preocupación y la sospecha de la población en el sentido de que el coronavirus ya estaba presente en Panamá y la deshonestidad de las autoridades de haber negado todo tipo de información. Esto nos hace recordar los malos momentos vividos en Panamá en el año 2006 durante el gobierno de Martín Torrijos cuando los casos de Tilinglicol. Un comportamiento muy similar y vaya a la coincidencia que estamos frente a la misma administración, inclusive personajes que en aquel entonces hacían parte del Seguro Social como la actual ministra de Salud. Entonces, es una situación que obviamente llama a la reflexión y al cuidado de la población. a mantener la calma, pero no una calma de resignación, una calma que nos lleve a actuar de manera ordenada, a exigir el cumplimiento de las medidas necesarias y la orientación es correcta de parte del gobierno hacia la población, a cuidarnos con las medidas de salubridad que tenemos que adoptar, que debe ser una práctica diaria en nuestros hogares. Pero eso sí, sin dejar precisamente de exigir a las autoridades los controles, la orientación y la veracidad de las informaciones que ellos dan a conocer en la población e evitar que se conviertan las informaciones en rumores y casos que en última despiertan esmorbosidad y alteran el comportamiento justificadamente de la población que se ve en riesgo. Frena eso, asume responsablemente las denuncias y que como lo hemos venido haciendo mucho antes, frente al riesgo que sufre la población ante una epidemia que es de carácter mundial. Nosotros hemos sido responsables en nuestros comunicados a través de las redes de que hay una situación de salud seria en el país que no está siendo atendida y que ya había señales de que había contagio en el país y los controles en los aeropuertos y las entradas del país no fueron ni han sido suficientes eficaces para cuidar a la población. En esta medida entonces nosotros volvemos y reiteramos que nuestra responsabilidad es llamar a la calma del pueblo, no a la resignación, pero sí al orden y que mantengamos en alerta las medidas de celebridad y sobre todo la exigencia a la responsabilidad de las autoridades competentes. Zuntra, Frenadeso, Conusi y el Frente Amplio para la Democracia le pide al pueblo calma en este momento de crisis nacional. Pero una calma efectivamente celosa yo diría, porque no podemos permitir que frente a esta problemática el gobierno nacional pretenda meternos goles desde la Asamblea Nacional. Vemos al señor alcalde sumamente preocupado en pasar por encima de cualquier cosa el proyecto de la playa para satisfacer el poder económico. Nosotros creemos que frente a esta problemática, a esta crisis, el gobierno nacional le ha mentido al pueblo y le sigue mintiendo. Es por eso que nosotros creemos necesario invitar al pueblo a que se sume a esta lucha. Nosotros hemos llevado a nuestras oficinas de Zuntra a doctores a que nos instruyan sobre esta materia para nosotros ser una cadena de transmisión al resto de la población. Zuntra, el Ministerio de Trabajo y Minsa acordamos ir a los proyectos para educar a los obreros en esta materia. Minsa incumplió. Nunca fue a las charlas. Todos los días Zuntra dicta charlas en los proyectos para hablar sobre este tema en particular, las medidas de prevención. O sea que siempre es un trabajo, un paso adelante frente a esta situación. Invitamos al pueblo una vez más a la calma, pero una calma celosa, para que no nos pasen frente a esta problemática leyes impopulares. Estamos frente a un gobierno que es campeón en estas medidas. Oculta la información, engaña al pueblo y no es sincero. Ya lo decía el compañero, Martín Torrijos, PRD en el poder, con el envenenamiento del pueblo, trataron de ocultar la información. Hoy, nuevamente el PRD trata de ocultar una información tan importante para que el pueblo se prepare. Así que, una vez más, invitamos a la calma, pero celosos, para que no nos metan goles en esta crisis que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, definitivamente estamos ante una grave crisis de tipo epidémico que está afectando muy rápidamente a la población panameña. Nosotros somos convencidos de que las enfermedades se tratan informando a la población de la enfermedad y la situación actual de riesgo que tiene la población. Esto se ha hecho en forma irresponsable. Entendemos que existen intereses económicos que bloquearían inmediatamente el tránsito aéreo en el Tocume, que bloquearían los negocios en zona libre, que bloquearían un sinnúmero de intereses económicos, por lo cual se continúa dando ese tránsito de turismo y que contamina, contagia a la población panameña. Es irresponsable y por eso nosotros creemos que hay que tomar medidas radicales en el cierre de las escuelas, todas las escuelas, porque el problema no es solo Panamá, el problema es el país entero que debe ser protegido de la extensión de esta enfermedad. Sobre todo los adultos tienen que ser protegidos más porque el riesgo de morir por complicaciones es alto. Así que seguimos insistiendo en que la legitimidad que tiene el Ministerio de Salud lo ha ido perdiendo en la medida que no ha dicho la verdad de lo que está sucediendo. Tenemos información de que hay muchos casos más y que corresponde a ellos dar el relato. No entendemos por qué no se da esta información si no lo vemos vinculado al vil negocio de los poderosos de este país. Por más recomendaciones de cuidado y de prevención que hagan las autoridades de salud y que específicamente redunda en la insistencia que debemos lavarnos las manos, de nada sirve la recomendación si la institución destinada para garantizar buenos hogares panameños y que eso no acelera el cumplimiento de esta responsabilidad. Grandes cantidades de escuelas que todavía no se han suspendido las clases no cuentan con agua potable y así mismo las comunidades donde ellas funcionan. Hay situaciones de hecho en comunidades donde no está llegando agua en este momento y debería llegar agua porque Yachi Libre, como ellos lo anunciaron durante los carnavales, fue objeto de un mantenimiento muy profundo dicho por el presidente y que recientemente se les volvió a dañar una bomba y fue resuelto el problema dicho por las mismas autoridades y no hay cómo explicarse de que hay comunidades en la ciudad de Panamá, para hablar de un caso específico, que no les está llegando el agua potable. Frente a una situación de crisis como la que hay, es un acto de irresponsabilidad más que se suma a la cadena de irresponsabilidades del gobierno en sus instituciones, el no garantizar el agua potable porque de ahí parte cualquier situación de salud que tenga la población. Si no hay agua, no se garantiza salud. Y los funcionarios del IDAM tienen que comprender esto. Hay que hacer lo imposible porque el agua llegue bajo cualquier medio que tengan. Ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces hay una inoperancia, hay una despreocupación y hay una gran irresponsabilidad al tener comunidades sin agua frente a una grave situación de ataque de un virus de esta magnitud. Entonces llamamos también la atención del gobierno de que no basta y sobra con que hagan recomendaciones. No le sirve a la población cualquier cantidad de conferencias de presa que quieran hacer. Si la necesidad es básica de la población para mantener su salud y su vida, el Estado no lo está garantizando. Entonces el agua, señores del IDAM, señores del gobierno, tienen que ponerse en funcionamiento sus responsabilidades. En Panamá hay suficientes recursos hídricos. Y si no hay instalaciones de tuberías en algunas comunidades, tiene que llegar con la inversión que reciente están hablando, de 4 millones de dólares en carros cisternas. Tiene que verse. La población tiene que ver eso. Porque si no, lo que están generando es un caos que va a llevar a situaciones lamentables en el país. Entonces el llamado va alto y claro. El agua tienen que garantizarla hoy más que nunca como lo tienen que garantizar todos los días del año a toda la población porque las condiciones de seres humanos son iguales a los que viven en comunidades de asentamientos informales como los que viven en Punta Paitilla o San Francisco. Eso es indiscutible y eso es un parámetro de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos que ningún gobierno tiene por qué pasar por encima de esa situación. Entonces eso queríamos agregarlo como un punto fundamental frente a esta crisis. Garantizar la llegada del agua a los hogares panameños con cualquier medio posible que tengan las autoridades competentes para ese fin. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. La salud no se vende, la salud no se vende, la salud no se vende, la salud no se vende. Frenadeso Noticias.